Hola, queridos estudiantes del curso cuarto básico de nuestro colegio. El día de hoy les voy a presentar la guía número uno de la asignatura de Educación Física de Salud, la cual deben realizar en su casita en la clase online. En el caso de que no se logre conectar, deberá ejecutarla en casa y enviármela mediante fotografía y medio audiovisual para yo poder observar estas acciones que usted va a realizar ahora. El objetivo de la clase es demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. Por ejemplo, atrapar un objeto con una mano a diferentes alturas, desplazarse boteando un objeto en zigzag y saltar, caminar sobre una base a una pequeña altura y realizar un giro de 360 grados en un solo pie. Acá el objetivo no quiere decir que vamos a trabajar todo esto, sino que desglosee este objetivo en las siguientes actividades. La introducción es diseña tu propia rutina de ejercicios relacionados en diferentes habilidades motrices, eligiendo un ejercicio por cada patrón, es decir, un ejercicio de locomoción, un ejercicio de manipulación y un ejercicio de estabilidad. En el caso de acá, nosotros vamos a realizar los siguientes ejercicios. Cabe recalcar que para estos ejercicios no es necesario tener los elementos que salen en la imagen, ya sea aros o una tabla, sino que vamos a suplirlos con elementos que puedan tener en sus casitas y que sea de fácil adquisición. El primer ejercicio está relacionado al patrón de locomoción. Ahí sale entre paréntesis, saltos en aro. Nosotros vamos a simular en el espacio que estemos trabajando, ya sea, puedo marcar en el piso con cintas de pegato de color blanca, cuadrados o círculos para que ejecutemos los saltos, como salen ahí. También podemos ocupar, en el caso de que su superficie sea de cerámica, los mismos cuadrados que se observan en el piso, o también podemos marcar con algún tipo de material que no sea grave en el sentido de que pueda deteriorar el piso. La idea es formar la imagen que sale en la fotografía, donde el estudiante tendrá que hacer saltos a pie, como sale en la imagen, por los dos pies en los aros, saltos a pie junto por aro por aro, saltos a un pie, y saltos con el otro pie. ¿Ya? En el segundo ejercicio relacionado a la estabilidad, nosotros vamos a ocupar, en el caso como sale en la imagen, sale como una tabla, nosotros vamos a utilizar algo que tengamos en la casa. Y en este caso vamos a ocupar dos cojines de su comedor, o podemos ocupar dos almohadas. Además, la idea es colocar y tener una altura adecuada de unos 12 centímetros, 15 centímetros, para poder replicar lo que sale en la imagen que estoy presentando. Realizar estabilidad. Para que sea efectivo, tenemos que tratar de estabilizarnos con un pie, sin caernos por lo menos 15 segundos como máximo y 10 segundos como mínimo. La idea es hacerlo con el pie derecho y pie izquierdo. Terminamos con un ejercicio de patrón de manipulación, lanzamiento con la mano. Como sale en la imagen, nosotros vamos a crear pelotas de papel, para que no sea tan tedioso. Si tiene pelotitas de ping-pong, pelotas de tenis, pelotas de algún tipo que calce en la mano, también puede servir. Y simulando los carácter que están en la imagen, podemos tener una cajita, podemos formar con los cojines un cuadrado y poder lanzar ahí. Y la idea es tomar una distancia de por lo menos 2 a 3 metros y ubicarnos con las pelotitas y tratar de lanzarla y que estas que caigan dentro de la caja. En este caso, de los baldes que salen acá. El trabajo será completado cuando todas las pelotas estén dentro. Por ejemplo, si tengo 7 pelotas, caen 6 y una cae fuera, vuelvo de nuevo a realizar esa del trabajo hasta que en toda la secuencia caigan todas las pelotas en la caja. Importante, voy a recalcarlo, crea tus propios materiales como por ejemplo, para reemplazar los aros, puedes dibujarlos con tiza o fabricarlos con elementos como trapos o como yo les dije, tratar de ocupar las cerámicas del piso si es que llegas a tener cerámicas. Para realizar la estabilidad, puedes ocupar cajones, troncos y también lo que acabo de decir yo, que es los cojines para realizar la estabilidad y en el lanzamiento voy a recalcar papeles de papel, pelotas de papel, perdón, y una caja de cartón para ejecutar los lanzamientos. Cabe recalcar que esta actividad la vamos a replicar en la clase online, clase virtual que tendremos en la asignatura y en el caso de que no logre conectarse a la clase, acá abajo de la guía de aprendizaje aparece una notita que dice para la ejecución de estas actividades deben crear evidencia de forma fotográfica o mediante video para los estudiantes que no asistieron o que no asistan a las clases online para ayudar a sí a tener una visión y una observación de que están ejecutando las actividades en casa. Eso sería, estudiantes, espero que estén súper bien, cuídense mucho, apliquemos la higiene personal, lavarse las manos después de cada actividad y la garita y para dar por todos lados ocupemos mascarillas. Saludos, que estén muy bien. Chao, chao.